¡Esta, sí! ¡Esta! ¡Hola, bichotas preciosas! ¿Cómo están? Yo soy Valencia de la... Tu mamacita... Y nada, chicas. Hoy día lo que vamos a hacer va a ser un maquillaje natural. Estuve entre dos cosas que grabé ahorita. Maquillaje natural y un haul de Fashion Nova, que es una marca que... Me encanta, me encanta. Realmente, soy fan. Ahorita, yo ahora Fashion Nova estoy trabajando con nosotras, chicas. ¡Aplaudo, aplaudo! Con el foto aplaude. Mentira, mentira. Bueno, yo he sido fan de la Rapa Fashion Nova hace mil años. Y pues ahora les voy a mostrar en el próximo video un hobby muy chévere. Y también en mi Instagram voy a estar poniendo posts, chicas. Es que a mí me encanta, les juro que no tienen idea. Yo dije, cuando me hablaron, yo dije, chicas, estaba manifestando y todo está llegando. Estamos vibrando alto, chicas, estamos vibrando alto. Y nada, ahorita vamos a hacer lo que es el video de maquillaje natural. Así que comencemos. ¿Les parece? Que comenzamos con un poquito de musiquita ahí para sentirla. Creo que quiero poner 2016 de Bad Bunny. Porque miren, yo con la música, yo soy súper retrasada. No, esperate. O sea, yo la... El álbum de Bad Bunny se puso de moda. O sea, no se puso de moda, sino que salió y fue un boom. Y todo el mundo empezó a escucharlo y yo, ah, qué chévere. Pero yo solo me conocía lo que veía en TikTok. Pero ahora como que ya estaba escuchando el álbum y ya me gustan más canciones. Porque antes solo salían las de las pequeñas partecitas de TikTok. ¿Qué es eso después? Yo simplemente escucho canciones por TikTok. ¿Qué voy a hacer? Así es la vida, ¿verdad? Y vamos a poner 2016. Ok, bichotas. Vamos a quitarnos el maquillaje. La verdad no tengo maquillaje, pero ayer no me desmaquillé. Aunque no me maquillé ayer tampoco. Pero igual hay que quitarnos el maquillaje para tener la piel así limpia. Y ponernos bloqueador, cremitas, hidrátatela chica porque es bueno tratarse la piel. Bueno, queremos tener una piel deshidratada, ya saben. ¡Debica esto! Ok, bichotas, una vez que tienen la cara así limpia, se comienza con hidratación. Y todo mientras escuchas reggaetón para empoderarte, sentirte así... ¡Poderosa! Ey, llama cuando él se vaya. Si te ves conmigo, pues le hice desmayada. Ella sabe que está buenota y no la presume. Chicas, si no te presumen, llama a tu suero de Instagram y yo te voy a presumir. Perdón, perdón. Es que yo soy una... ¡Hilera! Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ok, vamos a comenzar con este maquillaje natural. Este maquillaje natural que realmente no es estrenar porque es maquillaje. Pero tú me entiendes, ¿entiendes? Ok, vamos a comenzar con la base. O sea, si tú te preparas la piel con más cosas, normal chica, hazlo. Pero yo no me preparo porque no sé, aún no veo suficientes tutoriales en YouTube. Voy a comenzar, no se preocupen. Más bien, si tienen algún tutorial para que yo empiece a cuidar mi piel, pues me lo paso. Dejan el link. Voy a usar base. Igual no mucho porque queremos mantener ese aspecto natural. Cuando ya te hidratas la piel y te la preparas, como que la base se absorbe súper mejor, chica. Y si me la preparara mejor mi piel, pucha, se absorbería aún más. Mami, qué rica tú te ve. Concealer, chicas. Vamos a iluminar esas áreas, ¿saben? Yo creo que lo bonito de un maquillaje natural es que es iluminado, ¿saben? Que es como que la luz cae naturalmente. Normalmente. De vez así, fresca y radiante. Entonces, vamos a ponerle una nadita de concealer acá. Acá, acá, acá y acá. Una nadita. Pero es que de verdad es una nadita, chicas. Y vamos a difuminar. Siempre todo para arriba. O sea, al menos estas áreas son como difuminadas, así, ¿ves? Para que la mirada y todo se levante. Esto también para acá. Y esto se mantiene. Yo lo mantengo simplemente acá. Tiki, tiki. Y aquí me meto un poquito el puente como para que haya un puente más delgadito, más definido ahí. ¡Uh! ¿Viste? Se iluminó al toque, chicas. Y eso que falta el contorno. Yo lo... Vamos a contornearlo un poquitillo. Una nadita. Porque igual queremos que sonate natural. Hasta ahorita vamos bien. Yo normalmente fallo en esto de ser natural. ¿Por qué? ¿Me acabo de tirar auto-hate? Y ya, después de esto vamos a agregar un poco el costume. ¿Saben, billotas? Este... He estado subiendo videos en YouTube, ¿sabes? Billotas, he estado subiendo videos, pero no tan seguido. Pero lo voy a hacer más seguido. Sé que siempre lo digo. Pero es que ya lo estaba haciendo. Ya había grabado un par de videos, pero me bajonía bastante. Chica, me bajonía, me bajonía así. Crista tristeza. Y ahora estoy volviendo a retomar. Más que nada porque... ¡Ay! Muchas cosas, chicas. Muchas cosas. Pero nada. Una chica, una chica, pase lo que pase. Sean cosas interiores, exteriores. Yo creo que un secreto para poder sobrepasar las cosas que estés pasando es recordarte que ya has pasado por muchas cosas horribles y que pasan. Que al fin y al cabo puedes ser estancada en un mal momento, una semana, dos semanas, un par de meses, unos días, unas horas. Pero tienes que recordar que eso es un momento, así que pasan. Que la vida, la vida aún, chica, no has vivido mucha. Ni el 50% ni el 40% de lo que vas a vivir y de lo que te van a cagar y de lo que te van a decir de ti y lo que sea. Y simplemente, chica, lo que está pasando ahora te está preparando para todo eso. Si no tienes cosas negativas en tu vida, no vas a poder apreciar las buenas cuando pasas. Y sobre qué tanto nos afectan las cosas negativas. ¡Ay, chica! ¡Un granito! ¡Ahora lo quiero reventar! Y con respecto a qué tanto dejamos que nos afecten las cosas que otras personas dicen sobre nosotros o que nos pasan o lo que sea. Pues la respuesta está en la misma pregunta. Que es cuánto yo dejo que me afecten. Y lo que decido hacer es alejarme de la situación y evaluarla de una forma más lejitos. Me doy cuenta que realmente lo que puedan decir de ti, lo que te esté pasando, lo que las acciones que otras personas hacen y que te dañan, no es algo tan grave. Obviamente nos pueden hacer muchas cagadas. Pero si tú agarras, ves la situación, la analizas y dices, puto, ¿sabes qué? Ya, es cagado esto. Pero no tiene realmente por qué afectarme tanto. Las cosas realmente cambian. Ya, chica. Terminé con la contour de acá. Que me puse así. Y ahora vamos con el nariz. Ustedes ya saben cómo me va el contour de la nariz, ¿no? Yo simplemente lo hago porque ya creo que yo ya lo he hecho varias veces. Y bueno, volviendo al tema, simplemente así rápidamente. Dios mío, estas sillas, estas sillas. En la vida siempre va a haber gente que cree que tiene el derecho de opinar sobre tu vida. Porque en su vida está muy aburrido, chicas. Pero de verdad, chicas, es que esto aplica para todo. Para gente de tu chamba, de tu cole, de familiares, vecinos, amigos, examigos, lo que sea. De verdad, aplica para cualquier ámbito. La gente habla de ti porque está muy aburrida de su propia vida. O porque tú eres un tema de conversación chévere, importante. Y lamentablemente el de ellos no. O no tienen nada mejor en su cabeza que compartida. Y en vez de darte cólera porque hablan de ti, debería darte pena. Porque una persona que está feliz y está satisfecha con su vida no se la pasa hablando de otras personas. Y ya, y fin, y punto. Si tú estás satisfecha con lo que haces, life is going to be great. O sea, la vida va a estar bien mientras tú estés feliz haciendo tus cosas tranquilos. Y ya. Y bueno, entonces, una vez que terminamos con los contours. Lo que sí, tú lo puedes hacer el contours de nariz más suave. A mí me gusta que mi contour igual, a pesar de que sea un maquillaje natural hongo, pues mi contour se vea bien así narizoncito, narizoncito. Igual siempre sigo los lineamientos de mi nariz. O sea, no me la adelgazo mucho, sino hago el contour en el mismo puente, no sé qué cosa. Todo tranqui, pero sí marcado. Me gusta que se vea esta punta así. I like it, I just love it. Y bueno, bellotas, sobre lo que dije me gustaría saber su opinión. ¿Saben qué me falta? Me falta polvo. No tengo polvo, chicas. Vamos a ponernos rubor. Yo voy a comenzar con un poquito de rubor acá, pero igual en un rato te les voy a mostrar cómo me lo voy a terminar de poner. Y ahora los ojos. El contour que nos hemos puesto para mantener, esto es para mantener como que la armonía de colores, no meter más colores y que todo se quede como que en esto, en esta paletita. Vamos a poner del contour que hemos puesto una nadita acá, una nadita de highlight acá, highlight obviamente en la naricita Shiga. Para los labios Shiga voy a usar con un pincelcito, una basecita rosadita. Pero es simplemente para darle un poquito de color ahí y que no se salga lo siguiente que le voy a poner, que es el rubor que me puse en la cara. Lo voy a poner acá. Si quieres que se vea más suave el labial, pues puedes, en vez de ponerte dos lipsticks, dejarte ponerte el rubor para que sea un toquecito rosa, pero se va a ir rápido. Entonces por eso le pongo la base de un color rosa y después el rubor. Igual se va despintando un poquito. Shiga, ahora viene el toque que le da sabor a este maquillaje. Para mi opinión le da sabor. Me parece que se ve demasiado bien. Mami sube algo, dame contenido. Ok, Shiga, entonces vamos a agarrar el rubor que hemos utilizado y vamos a ponerlo acá. Uy, ¿qué me ha hablado? El sugar. Digo, un saliente. El rubor que hemos utilizado lo ponemos ahí, pero está con negro, creo, Shiga. Me limpio el negro ya. Y ahora sí. El rubor que hemos utilizado lo vamos a poner acá. Todo aquí bajito. Después aquí enevo el rubor. El rubor aquí, una nadita, un puntito, un puntito de rubor. Y ahora, esto es opcional, obviamente. Pero a mí me parece que le da un toque. Yo nunca me hago esto, pero me parece tan lindo. Le pongo un poco de rubor acá. Tu rimel aquí bajito, Shiga, y arribita si quieres. Y bueno, con respecto a las cejas, lo único que voy a hacer va a ser peinarlas y aplicarle gelcito. Y, bichotas, ese sería el look final. A mí, sinceramente, me fascina, me encanta. Porque, sí, para mí esto es medio natural. Usted sabe que yo estoy acostumbradísima al delineado y todo eso. Entonces, para mí está perfecto. Es como, me parece fresco este maquillaje. Y nada, bichotas, espero que les haya gustado mucho. Si lo haces, Shiga, maquillate. Siéntete rica, sube una foto a Instagram y etiquetame para que yo vaya y te comente y te diga, ay, qué rica mamacita, riquísima, riquísima. O te reposté en mi historia, tal vez. Y nada, espero que les haya gustado mucho este tutorial. La verdad es que a mí me gustó muchísimo este maquillaje, Shiga, maquillate, como casual, pero preparada para una foto, ¿sabes? Me gustó muchísimo y nada, bichotas, espero que les haya gustado a ustedes también. Recuerden que este es mi Instagram y también hago Twitch, así que este es mi Twitch. Estoy streamiendo ya ahora sí diario, porque sí, porque ya lo prometí, porque sí, diario siempre sí. Y las sé que me mucho. Un besote y nos vemos en el próximo video porque voy a estar haciendo cada semana. Solo hay que quedar una fecha, pero sí, cada semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!